Música Estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California en los estudios de KPBS ubicados en San Diego State University. Saludamos a nuestros participantes de México, Honduras, Colombia, Brasil, Paraguay y Argentina en la región latinoamericana, así como a nuestros distinguidos amigos de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Bienvenidos al programa Visión Estratégica, la quinta videoconferencia de la serie Administración para el Siglo XXI. Mi nombre es Armando Osorio y yo soy su moderador para este programa. Les recordamos a los coordinadores de cada sitio receptor llenar la hoja de registro de asistencia y regresarla a esta universidad a la mayor brevedad junto con las hojas de evaluación llenadas por aquellas personas interesadas en la obtención del certificado. El tema de hoy es especialmente motivante dada la gran necesidad de las organizaciones de actuar con un sólido sentido de dirección y con valores de trabajo congruentes con las aspiraciones individuales de las personas. La globalización sólo puede entenderse y aprovecharse con apoyo en estos conceptos de visión. Es un placer presentarles a nuestro experto invitado, el distinguido señor Thomas Hoffman. Él es director ejecutivo de National Accounts de la compañía AT&T, American Telegraph and Telephone en San Francisco, California. Su organización ha sido líder en la capacitación y desarrollo de los recursos humanos y muy reconocida por sus altos estándares en las áreas de calidad total, ventas y servicio a clientes. Durante los últimos 10 años, AT&T ha sido líder en investigación, diseño de sistemas y equipo y de la introducción de innovaciones tecnológicas en el área de comunicaciones. El señor Hoffman tiene una amplia experiencia en el diseño e implementación de programas de visión a nivel corporativo y en el desarrollo de los recursos humanos en general. Introdujo exitosamente las filosofías de calidad y reingeniería en AT&T, obteniendo resultados sobresalientes en las áreas de ventas, atención a clientes, satisfacción personal. El señor Hoffman ha sido seleccionado como evaluador oficial para el premio de Malcolm Baldrige y fue profesor huésped en la Escuela Nacional de Administración de Empresas en Tallinn, Estonia. El señor Hoffman ha viajado desde San Francisco para estar en el día de hoy con nosotros. Bienvenido, señor Hoffman, a este programa. Antes de que exponga su tema, me gustaría preguntarle lo siguiente. Todos hemos oído y leído sobre el tema de planeación estratégica como el primer paso esencial para ver hacia un futuro de una organización. Y muchos de nosotros nos hemos involucrado en general en procesos de planeación. ¿Qué diferencia existe entre estos ejercicios y un proceso de desarrollo de visión estratégica? ¿Se trata de eliminar la planeación? No, la meta no es eliminar la planificación en absoluto. Lo que creo yo que es el papel de la visión estratégica es que sin una visión, un negocio, una empresa, una institución o una escuela, realmente no ha decidido cómo es que quiere comprometer su organización para llegar a lograr cierta meta. Alguna gente dice, bueno, cuando la organización crezca. Así que la visión es el qué, qué es lo que queremos lograr. Y en segundo lugar, el cómo está descrito por los valores que establecemos para la organización. Y en tercer lugar, ya sabiendo la meta, cuál es la meta y cómo vamos a llegar, cuáles son los planes que tenemos para lograr eso. Y claramente los planes estratégicos tienen un papel muy importante. Y creo que una combinación de estos tres elementos es a lo que me quiero referir como una visión estratégica, como ese paquete que incluye, dentro del cual la planificación estratégica es sumamente... Muy amable, muy importantes y valiosos conceptos. Ojalá toda nuestra audiencia pueda sacar el mejor provecho de estos conocimientos. Ahora les presentamos la primera parte de nuestra conferencia de hoy. Supóngase que un día en forma repentina se le ocurre a usted tomar unas vacaciones exóticas a un lugar donde nunca ha estado. Entre más pienso esta idea, más ansias le dan de realizarla. Se va a su trabajo pensando en esto, se va a comer a mediodía pensando en esto también, se pasa la tarde soñando en esto y hasta se acuesta a dormir pensando lo mismo. Cuando primero tuvo la idea, no tenía usted un destino específico en mente, sólo se imaginó posibilidades. Pensó en algo exótico, pero reflexionando de nuevo, se pregunta que qué no puede ser algo que también sea de reto. Usted considera varias opciones, embarcarse hacia los mares lejanos del sur, explorar los Andes o irse en un safari. De repente surge como un viaje perfecto la idea de viajar en un velero tipo catamarán, desde Miami hasta los mares del sur pacífico, pasando por el Cabo de Hornos en Sudáfrica. Sí, esto es perfecto, lo voy a hacer. Habiendo decidido esto, comienza usted a estudiar mapas de navegación, consulta con gentes que han realizado viajes similares en veleros y recopila memorias de viajes y libros para lograr cierta familiaridad con los lugares a visitar, su clima, la gente, la comida, las playas, los vientos, las puestas de sol, reuniendo ideas respecto a cómo será cuando usted llegue a su destino. Pero este es su viaje. Usted no quiere ser como todos los demás. Sus necesidades serán diferentes y muy especiales. También decide hacer una escala de dos semanas en Madagascar para practicar el surfing. Usted ha oído durante años qué tan perfectas son las olas en la costa norte de esa gran isla. Puesto que usted ha escogido realizar un viaje un tanto largo y potencialmente peligroso, decide tomarse tiempo adecuado para prepararse. ¿Qué instrumentos necesitará usted? ¿Qué equipo especial para veliarse requerirá? ¿Qué tantos alimentos y otras provisiones? ¿Qué instrumentos para detectar mal tiempo? Bueno, le tomará mucha planeación y, por supuesto, el tipo de catamarán que usted desea utilizar requiere una tripulación. Comienza a participarle su idea a otros colegas, invitándoles a unírsele, envolviéndolos en el entusiasmo, la diversión, la aventura y los beneficios del viaje. La tripulación se integra, el entusiasmo crece y de repente ve usted un inmerso en una planeación emocionante y dirigida, un sueño, una visión que toma forma. ¿Qué es visión? Peter Drucker define visión como nuestra más profunda expresión de lo que queremos. Es nuestro futuro preferido, un estado deseable, un estado ideal, una expresión de optimismo. El concepto expresa la dimensión espiritual e idealista de nuestra naturaleza. Es un sueño creado durante las horas del día de cómo quisiéramos que fueran nuestras vidas. Esencialmente, la visión es el qué. Es un retrato creado conscientemente, un ideal de lo que quisiéramos ser en lo personal o de lo que quisiéramos que una organización fuera. El punto crítico, sin embargo, según Warren Benes-Bernon News, es que una visión articula un futuro realista, creíble y atractivo, una situación que de alguna manera es mejor que lo que existe ahora. Por supuesto, las visiones en realidad son más complejas que este relato y frecuentemente no siguen tanta lógica. Pero este relato sí ilustra lo que los expertos llaman las cualidades de una visión, sus características futurísticas, de imagen, de ideales y de originalidad. En cuanto a las futurísticas, las visiones son declaraciones descriptivas de destinos deseados, dice Jim Cousas y Ed Posner, autores del reto del liderazgo. Una visión es un punto específico en un largo camino por recorrer. En nuestro relato, el camino se recorrería por velero hasta los mares del sur. Para algunas personas, este punto específico pudiera estar a dos años de distancia. Para alguien contemplando su jubilación, pudiera estar a 20 años. Para algunas empresas, este estado futuro pudiera estar a tres años en tiempo. Para otros, como los japoneses, este pudiera estar a varias décadas. En todos los casos, una visión se refiere al futuro. Y la idea del futuro para muchas personas implica influencia o poder. Durante su terrible experiencia en los campos de concentración nazis, en Alemania, Viktor Frankl se interesó en la cuestión del por qué algunos prisioneros sobrevivían las increíbles, difíciles condiciones que enfrentaban mientras que otros morían. Puesto que era psicólogo, él se puso a analizar diversos factores tales como salud, intelecto, antecedentes de familia, habilidades para sobrevivir, etc. Sin embargo, descubrió que el factor más importante para sobrevivir era un sentido de futuro, del futuro. Una visión. Cada uno de los sobrevivientes tenía todavía algo importante por realizar. La misma observación se hizo de los prisioneros en los campos de guerra en Vietnam. La fuerza mayor que sacó adelante a los sobrevivientes fue una compulsiva visión con orientación al futuro. Aunque, en un contexto claramente diferente, ¿no suena esto parecido a los relatos de los miembros del equipo de fútbol argentino sobrevivientes al avionazo en los Andes? En cuanto a imagen, visión es una palabra de ver, una palabra de retrato, una palabra que crea una imagen. Cuando pensamos en un estado futuro, creamos una imagen de lo que podría ser. En nuestra historia, el viajero creó imágenes de playas, de alimentos, de gentes, sintiendo los vientos y las horas del mar. Así como éste visualizó su destino final, los líderes visualizan cómo se verán sus organizaciones, cómo funcionarán, cómo se distinguirán de otras, cómo serán vistas por sus clientes y por sus empleados también. Dice Stephen Covey en una visión, es la mejor manifestación de imagen creativa. Es la habilidad de ver más allá de nuestra realidad presente, de crear, de inventar lo que todavía no existe y de convertirnos en lo que todavía no somos. Nos da la capacidad de darle vida a nuestra imaginación del futuro en lugar de a nuestra memoria del pasado. Por su orientación a ideales, una visión expresa futuros deseados. Las visiones expresan un nuevo estándar de excelencia, un nuevo nivel de logro, una nueva meta personal. En nuestra historia, el viaje era algo de que el protagonista nunca había realizado. El realizar el viaje hasta su destino final significaría un récord personal. El impulso del viajero por alcanzar mayores logros le abrió nuevas perspectivas y posibilidades. Lo mismo le ocurre a las personas en las organizaciones. Por ejemplo, cuando Toyota inició el desarrollo de la línea de automóviles Lexus, dicha empresa visualizó el establecimiento de un nuevo estándar de excelencia de calidad en esa industria. Esto les abrió la posibilidad de reestructurar totalmente el proceso de diseño, como fue el caso del modelo SC400, reorientando el proceso de ensamble de manufactura, introduciendo robótica avanzada, rediseñando el proceso de ventas y estableciendo un nuevo estándar de servicio. El concepto de lo ideal también refleja nuestras preferencias de valor. Cuando imaginamos una situación ideal, la imagen se basa en nuestras creencias de lo que es más importante para nosotros. Imagínense usted viviendo dentro de una familia ideal. ¿Cómo se comportarían los miembros de esta familia? ¿Cómo se tratarían unos a los otros? ¿Cuáles son las cosas que usted considera más importantes? ¿Qué creencias o valores personales se reflejan? Ahora imagínese usted trabajando en una organización ideal. ¿Cómo se comportan los empleados? ¿Cómo se comportan los jefes? ¿Cómo se tratan entre sí? ¿Cómo se les atiende a los clientes? ¿Qué valores o creencias personales se identifican en esta imagen? Todos los ideales reflejan nuestros valores. Por otro lado, toda visión es original. Esta lo distingue a usted de cualquier otra persona. Las visiones le dicen a los demás lo que usted representa y lo que lo separa a usted de otras personas. En su organización, la visión distingue a su negocio del de los demás. Le indica a sus compañeros de trabajo qué es lo que es especial de su organización y por qué ésta existe. Asimismo, su visión le dice a las personas fuera de su organización lo que usted representa y define. El concepto de originalidad juega tres otros roles muy importantes. Primero, la originalidad tiende a atraer capital de inversionistas que creen en lo que usted intenta lograr. Atrae eventualmente al personal adecuado para que su visión sea una realidad. También atrae a los clientes. Un segundo rol muy significativo de originalidad es el que fomenta orgullo, autoestima y respeto propio. Da al personal de su organización un sentido de identidad y de propósito común. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a organizaciones sociales cerca de sus hogares? ¿Qué si esto hiciera a su grupo social original? ¿Sentiría usted un orgullo de pertenecer a dicha organización o club? Una de las formas de conocer sobre la originalidad de su organización es preguntando a sus empleados por qué sus clientes compran su producto o servicios. Recientemente me enteré que uno de nuestros empleados quien vende servicios telefónicos de larga distancia a clientes en zonas residenciales respondió a una pregunta similar diciendo, nosotros vendemos amistad. Pensemos qué tan distinta es la visión de esa persona a la de otra que hubiera respondido. Nosotros vendemos conexiones telefónicas. En tercer lugar, la dimensión de originalidad de una visión juega otro importante rol para los que colaboramos en grandes empresas. La originalidad es la característica que le permite a grupos de trabajo pequeños dentro de un negocio grande tener sus propias declaraciones de visión. Aunque las visiones específicas de grupos se enmarcan dentro de una visión corporativa, las visiones de los grupos le dan identidad a cada uno de ellos. Por ejemplo, cada uno de nuestros departamentos tiene su propia declaratoria de visión en equipo. En resumen, todas las visiones son imágenes con orientación futura de alguna situación ideal que es original. El elemento clave es, una visión articula un futuro realista, creíble, atractivo y un escenario en que algunos aspectos importantes es mejor al que existe ahora. Warren Benes y Berna News. El señor Jim Cousas, o coautor de la obra El reto del liderazgo, diría que el crear una visión para su organización es similar a nuestro relato inicial, se inicia con una idea vaga de algo que representa un reto a usted y a su equipo. A medida que la idea se desarrolla y comienza a tener forma, el deseo de seguirla crece con intensidad y usted se compromete aún más a cumplirlo. Su convicción le impulsa ahora a enfocarse hacia lo que desea hacer y la imagen se hace aún más clara. Ahora comienza a tener los elementos necesarios para definir cómo quisiera que su organización fuera al completar el viaje. Puesto que usted desea ser diferente a sus competidores, usted trata de diferenciar su organización. Su imagen es diferente. Usted desea establecer un nuevo estándar de excelencia. Se trata de una imagen ideal y original del futuro. El proceso de crear una visión es sólo el primer paso. El reto para ustedes como líderes es dibujar una visión que incorpora diversas dimensiones. Recuerden que visión es el qué, un dibujo del futuro. Los medios disponibles para dar la expresión a una visión son las metáforas, analogías, ejemplos, poesías, citas, símbolos, dibujos y un sentido de buen humor. Con el uso apropiado del lenguaje, un líder le da expresión a una visión. Piense en sus visiones. ¿Las palabras descritivas les dan vida? La labor de un buen líder es articular la visión, integrar a las personas para visualizar las posibilidades del futuro. Es la responsabilidad del líder comunicar la visión para que otros la adopten, de tal manera que cada individuo en su organización sepa que la función que desempeña contribuye a esa visión, para que otros se interesen en ella y así pues se conviertan en entusiastos promotores. Las visiones que se quedan solamente en los líderes que lo crean no pueden generar movimiento organizado. Los líderes deben compartir su visión. Entonces, ¿quién crea la visión de una organización? Las visiones pueden originarse de cualquier área o nivel dentro de una organización, desde arriba hacia abajo, mientras que muchos líderes organizan retiros o reuniones de dos o tres días y regresan a la oficina con una nueva visión? Generalmente es de ellos. Eso, dice Peter Sench, no quiere decir que no deban venir de arriba. Seguido es así. Pero es muy frecuente que dependiendo del ambiente del trabajo, una visión puede surgir de la visión personal de alguien no en una posición de liderazgo. Sin embargo, independientemente de dónde se desarrolla la visión, hemos ya aprendido en nuestro viaje el proceso que viven los grupos de trabajo al crear una visión puede ser tan importante como la misma declaratoria descriptiva de la visión que crearon. Por definición, la visión es una organización, en una organización, es una visión compartida. Las visiones vistas solo por una persona no pueden crear movimiento organizado. Como escribió Julio Verne, cualquier cosa que pueda una persona imaginar, otra gente pueda ser la realidad. Quisiera compartir un pensamiento que es relevante. Una visión compartida no es una idea, dice Peter Sench. Es más bien una fuerza en el corazón de las personas, una fuerza de poder impresionante. Pudiera ser inspirado por una idea, pero una vez que avanza más allá, sobre todo si es suficientemente convincente como para lograr el apoyo de más de una persona, entonces ya no es una mera abstracción. Es ya algo palpable. La gente comienza a verla como si ya existiera. Muy pocos fenómenos humanos y quizás ninguno son tan poderosos como el de visión compartida. Reflexión de mucho fondo. Luego sigue diciendo en su nivel más elemental, la visión compartida es la respuesta a la pregunta ¿qué queremos crear? Así como las visiones personales son dibujos o imágenes que uno lleva en la mente o en el corazón, así también las visiones compartidas son dibujos que lleva consigo todas las personas en una organización. Estas crean un sentido de compañerismo que fluje por toda la organización, dando coherencia a todas sus actividades. Una visión se comparte en verdad cuando, por ejemplo, usted y yo vemos una misma realidad y nos comprometemos uno con el otro que vemos lo mismo. Además de aceptarlo en lo individual, cuando las personas comparten una visión, ellas se interconectan, se unen con una misma aspiración. Las visiones personales derivan su fuerza del profundo interés individual por esa visión. Las visiones compartidas derivan su fuerza del interés común. De hecho, hemos llegado a creer que una de las razones del por qué las personas hoy en día buscan visiones compartidas es su deseo de interrelacionarse en alguna tarea importante, Peter Senge. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando se trata de mejorar cualquier cosa en nuestros negocios, ya sea la calidad del servicio al cliente, la calidad de producción, el ambiente de trabajo, nuestra actuación como líderes o el trato al personal, debemos reconocer que nosotros y nuestros colaboradores nos esforzamos en la medida que vemos valor en lo que hacemos. Este sentido de compromiso surge cuando nos convencemos qué tanto vale la pena la visión de esta organización y qué tanto contribuye directamente nuestro trabajo a alcanzar esa visión. El psicólogo experto en productividad en el trabajo Charles Garfield dice el máximo desempeño se finca en el compromiso permanente hacia una visión específica. Por ejemplo, recuerde cuando era usted joven y quería realmente hacer algo, tal vez jugar en el equipo de su escuela secundaria. Entre más le decían sus padres que no lo hiciera y algunos amigos le decían que eso no valía la pena, más se convencía usted que sí lo debería de hacer. Usted sabía que en su interior que sí podía lograr su visión de ser aceptado en el equipo y de ganar el campeonato. Se comprometió tanto con esto que nada lo podía detener, no se fijó en sus limitaciones como el hecho de que era bajo de estatura o que no tenía suficiente energía ni tampoco experiencia. Usted se enfocó hacia el final deseado y buscó caminos alternos o creativos para vencer cada obstáculo. La experiencia que tuvo probablemente acabó siendo una de las mejores de su vida. Usted logró el máximo desempeño al estar comprometido con su visión. Usted era el dueño de la visión y el único responsable para hacerla una realidad. De manera similar, una visión organizacional sólida, motivada, motiva a que los empleados se sobrepongan a la percepción que tienen sus limitaciones personales. Cuando una persona se esfuerza hacia un estado futuro deseado, dedica menos energía hacia lo que no funciona o a lo intrascendente en la oficina. Cuando el personal está enfocado hacia un fin, éste se vuelve valiente y toma riesgos. Ninguna tarea parece imposible. Cuando el personal es empujado por una visión, su enfoque es de largo plazo. Cuando el personal es parte del proceso creativo y entiende y personaliza la visión, estos se alinean y se comprometen con la tarea de hacer una visión una realidad. Si están comprometidos, los empleados se enfocan hacia un fin y por lo tanto es más probable que se lleven bien aún bajo presiones. Ellos llegarán más fácilmente a acuerdos y los respetarán, ayudándose unos a los otros para alcanzar la visión. La brecha entre lo que existe ahora y a dónde los llevará la visión, crea una tensión positiva que se traduce en un verdadero desarrollo organizacional. El señor Richard Ross, conocido consultor en California, habla de niveles de compromiso. Él sugiere que hay cuatro conceptos. Compromiso, integración, cumplimiento y no cumplimiento. Aplicando esto al proceso de visión, se puede decir que cuando alguien está comprometido, éste se siente totalmente responsable de hacer realidad dicha visión. Cuando alguien está integrado, hará cualquier cosa para que se realice. Cuando está en cumplimiento, simplemente está de acuerdo con la visión. Cuando está en no cumplimiento, ya no ve los beneficios y no hace nada por apoyar el concepto de visión. El señor Ed Oakley, autor del libro Liderazgo Iluminado, relata una pequeña historia que ilustra los conceptos de compromiso y alineación o aceptación. Había tres hombres poniendo ladrillos en una construcción. Todos tenían las mismas herramientas y materiales. Sin embargo, alguien que pasaba observó que de alguna manera los tres parecían diferentes. Así que fue como le preguntó al primer albañil, ¿qué está usted haciendo? Poniendo ladrillos. No obstante que es un trabajo pesado, lo hago porque voy a recibir un pago. El que pasaba le preguntó después al segundo albañil, ¿qué está usted haciendo? Su respuesta fue, bueno, yo soy uno de los trabajadores de esta construcción y entre todos estamos armando la pared de esta estructura. Enseguida le hizo la misma pregunta al tercer albañil. Este contestó, estoy ayudando a construir una catedral y algún día exactamente donde estamos parados, se elevarán las torres de sus campanarios sobre nuestras cabezas y mucha gente entrará a orar y para educarse. El primer trabajador sentía tener responsabilidades solo por un trabajo. El segundo se había conformado al cumplimiento de una tarea común con otros trabajadores. Pero el tercero se había identificado y alineado con la visión de su empresa. ¿Cuántos de nosotros podemos describir nuestro trabajo en un concepto similar al tercer albañil? Al estar en contacto con el valor personal de una visión organizacional, los trabajadores ven cómo sus metas individuales se encuadran dentro de las metas de su organización. En otras palabras, tanto el individuo como su organización comienzan a moverse en una sola dirección hacia una visión compartida, edocle. Esto me hace recordar un pasaje de la obra de Stephen Covey, intitulada Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Usted puede comprar la mano de una persona, pero no su corazón. Su corazón es donde reside su entusiasmo y su lealtad. Usted puede comprar su espalda, pero no puede comprar su cerebro. Aquí es donde está su creatividad, su ingenuidad y su sagacidad. Cuando las visiones se comparten, dice Joe Barker, ellas se convierten en una fuerza en el corazón de las personas. Cuando las personas se comprometen juntas, sus visiones se hacen realidad y hasta pueden cambiar el mundo. Antes de proseguir con lo que considero ser otro componente crítico para hacer realidad una visión, quisiera compartir con ustedes algunas sugerencias que algunos profesionales han ofrecido para creación de visiones. Un buen lugar para comenzar pudiera ser el de una visión personal. Una técnica que sugiere Stephen Covey es la de tratar de imaginar su fiesta de ochenta años o su cincuentavo aniversario de boda. Visualice ser rodeado de amigos, familiares y conocidos de diferentes actividades en su vida. Incluya tanto detalle como le sea posible, el lugar, el ambiente, la cara de las personas. Dibuje estos individuos en su mente uno por uno, esperando pasar a felicitarlo. Suponga que cada uno representa la conexión con alguna actividad que usted realizó en la vida como líder, padre, entrenador, consejero, maestro, investigador. También suponga que usted ha cumplido con estos roles al máximo de su capacidad. ¿Qué estarían diciendo estas personas? ¿Cuáles serían las cualidades de su personalidad por lo que los recordarían? ¿Qué contribuciones sobresalientes mencionarían? Viendo a cada uno de ellos, ¿qué diferencia importante hizo usted en sus vidas? Como usted se lo está imaginando, intente escribir sus roles y enseguida de cada uno de ellos la frase de agradecimiento que le agradaría que dijeran de usted en ese evento. ¿Cómo se siente usted al ver esta visión de lo que dice?